Bueno, evidentemente yo no controlo la campaña en el detalle hasta de los tuits. Me consta que se retiró, por lo que me dijo en el momento que yo no la vi, cuando la vi se retiró. Con lo cual se ha retirado incluso antes de que el propio Partido Socialista haya puesto a denuncia. Pero bueno, si hay un campeón en saltarse las normas electorales, ese es el PSOE y es Sánchez, que es el único presidente de la historia que ha tenido que pagar una multa, una sanción, precisamente por vulnerar la ley electoral. Por tanto, le pido al señor Espada que se oriente, que se oriente antes de hablar y que mire en su propia fila y en su liderazgo nacional antes de criticar a los demás.